Bibi no fue el único anime original de esta temporada, también hubo otro anime que en la historia era similar a Bibi y por ello podía triunfar, pero en la práctica no fue así. Hoy hablaremos sobre Joran, The Princess of Snow and Blood, una historia de venganza, amor y mucho más. Comencemos. Esta historia ocurre en un universo alterno en el año 1931, en Japón el Shogunato Tokugawa no fue abolido, y por consiguiente las revueltas eran cosas de cada día. Seguiremos las andanzas de Nue, una organización de verdugos del Shogunato, entre los cuales destacan Sawa Yukimura, quien busca justicia por la muerte de sus padres y la cual poco a poco encontrará pistas sobre ello. Lo bueno. Adoro bastante el género steampunk y Joran hasta cierto punto cumple con ello, no lo suficiente como para ser equiparada a Princesa Principal pero sí como para decir que es un anime interesante. Los ambientes van acorde a la situación, similar a animes como Iroduku o Phantom Wrecking for the Phantom, si son momentos intensos los colores palidecen y dejan relucir el carmesí de la sangre o el amarillo de los disparos. En momentos relajantes salen a flote colores vivos o cálidos. El opening y ending contrasta también la esencia del anime, uno retrata con su melodía el pesar de los personajes y el otro su deseo de escapar del mundo de Nue. Las peleas son increíbles, no hay muchas fallas en la animación, al igual que Bibi, este anime no flaquea en su rumbo y desarrolla bien su historia. La diferencia radica en que la historia principal está compuesta por subtramas, mientras que en Bibi, las subtramas son la historia principal. Al igual que Binlan Saga, el manejo de la historia es decente con claros desfaces pero al menos se siente real, esto porque está ambientada en una historia que hasta cierto punto pasó en la vida real. Como ya he mencionado, esto se da en un universo alterno donde un shogunato no fue abolido. Y bueno, no esperen mucho realismo por esa parte, se han tomado bastantes libertades creativas al momento de contar esta historia. Este anime fue hecho por los desconocidos estudios Backend Record, que en su corto catálogo solo tienen un proyecto y es el desconocido Pandorato Akuba. Podemos decir que Joran es su mejor apuesta hasta ahora y no lo hicieron tan mal como se esperaría. Lo malo Lamentablemente Joran tiene un desarrollo de personajes bastante decepcionante, salvo algunos personajes, la mayoría pasan desapercibidos o no tienes un elemento que te ayude a conectar con ellos. Sawa tiene una motivación y es buscar venganza por lo que le pasó a sus conocidos y familiares. Asahi quiere vengar a sus padres pero el tiempo que vivió con Sawa se interponen. Elena busca abandonar su vida criminal por haber encontrado la felicidad luego de mucho tiempo. Desafortunadamente lo mismo no aplica con otros personajes, ni mucho menos con los villanos que por cierto brillaron por su ausencia. No cuento a Jim por ser el malo bueno de estas historias. Mató a los padres de Sawa y la adoptó con la intención de que ella acabe con Nue. Pero poco a poco sus sentimientos por ella y su madre surgen y decide cambiar, decide sacrificarse por ella acabando con todo, incluso salvando a Sahi. Pero de otros personajes que en teoría deberían ser los villanos, no encuentro la misma similitud. Pues Hanome solo experimentaba con humanos porque sí, Makoto es un personaje con potencial de villano que lamentablemente fue desperdiciado de forma ridícula. Ni qué decir del Shogun. Respecto a Rinko, siento que en ella la justificación de su nulo desarrollo o motivación es el poco tiempo que se le dio. De ahí a que yo considera el final del anime relativamente perfecto. Aún con una musicalización poco memorable, el final del anime se siente casi perfecto, ya que Sawa y Jim mueren con la sensación de haber expiado sus pecados y con a Sahi y la que parece ser la hija de Elena en búsqueda de sus nuevos destinos. Digo casi porque la muerte de Sawa fue provocada por Rinko, quien a pesar de ser salvada por Sawa decide matarla. Pero, ¿con qué fin? El Shogun ya había sido derrocado por Jin y ya no había motivos para ir por Sawa. Si ella hubiese tenido un vínculo de enemistad bien hecho con Sawa, entonces la muerte de ella tendría mayor significado. Y lo mismo aplica con el hecho de ver a una Asahi heredando las prendas y poderes de Sawa. Pero bueno, me conformaré con que el final no queda abierto, más bien te da un poquito de esperanza por el destino de Asahi. No diré nada sobre los poderes místicos ni experimentos porque este anime no busca tomarse en serio. Y porque al fin y al cabo el hecho de darte en un universo alternativo sale a su favor. En síntesis, Joran tiene fallas, no lo negaré. Pero afortunadamente el anime sigue siendo disfrutable y una excelente opción para pasar el rato. Maneja bien sus momentos y eso le da una calificación de 7. Al menos pudo mantener su historia. Si terminaba como Darling in the France o peor aún como anime Gataris, su nota hubiese sido un 4 o un 3. Pueden ver este anime en Crunchyroll. Claro que si los animes del género steampunk o aventura no son lo suyo, entonces pueden prescindir de él. Pudo ser como Vivi, pero tuvo aspectos que mermaron su nota y que de no tener una historia bien concatenada pudieron perjudicarla aún más. Pero algo es algo, o al menos para este simpático canal. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya encantado el video. Si fue así, no duden en darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales como Facebook e Instagram y activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!